Es el documento oficial de la Contraloría Regional de la República donde se decretó la inhabilidad por parentesco de dos personas para ingresar a prestar servicios al CESFAM de Villa Alegre. El dictamen tiene fecha 18 de febrero de este año. Se trata de Joana Bravo Carvajal, técnico en enfermería, y el administrativo Camilo Antonio González Araya, sobrina y cuñado respectivamente del subdirector y concejal Edgardo Bravo Rebolledo. O sea, tendría que regularizarse en este caso y tendría que ponerse el término a dicho nombramiento. Eso es lo que corresponde porque obviamente que si adolecen de un vicio que Contraloría así lo estima y obviamente que los dictámenes de Contraloría son obligatorios, en este caso tiene que procederse a regularizar dicha situación. En el caso de Edgardo Bravo dice el documento que se debe normar su condición de funcionario, ya que tras haber sido elegido concejal, siguió desempeñándose como directivo del Centro de Salud con dualidad de funciones y recibiendo ambas remuneraciones. Si tiene funciones directivas en el Centro de Servicio de Salud Municipal, obviamente de que el carácter directivo hace de que cesa por solo el Ministerio de la Ley dicho cargo, por haber sido electo concejal. Obviamente de que se está produciendo una irregularidad por cuanto si esta persona sigue permaneciendo en el cargo, claramente es un cargo que no corresponde, incluso con el pago de las correspondientes remuneraciones, en el cual obviamente Contraloría también señaló al respecto de que en este caso no procedería. Claro que no es lo único, también se instruye un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de las citadas contrataciones, faltas administrativas que fueron denunciadas a la justicia por la misma Contraloría. O sea, claramente ahí son hechos objetivos, indementibles, que hay parentesco directo o por afinidad entre algunas personas que son mencionadas en la investigación. Sin embargo, lo relevante ahí es si con ocasión de aquello, de ese parentesco, se cometen contrataciones que no corresponden o pagos indebidos o algún otro tipo de ilícitos, como digo, que son de nuestra competencia. Es por eso que el Ministerio Público debe investigar si existe un ilícito penal, es decir, si es que hubo dolo para cometer la infracción. Todos los denunciados ya fueron interrogados por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. El Ministerio Público en lo que está actualmente es que esta carpeta está sujeta ya a revisión por parte de la asesoría jurídica del Ministerio Público justamente para establecer si la orden de investigar se va hasta por sí sola para estimar que estos hechos son o ilícitos penales, como digo, o son faltas administrativas que deben resolverse en otras sedes jurisdiccionales. También se investigó a su hija, Janet Bravo González, quien ingresó como psicóloga del programa ambulatorio básico. Claro que en el caso de ella no afecta la inhabilidad por parentesco, ya que ingresó antes al servicio que su padre fuera nombrado concejal.